hola mis buenos amigos de crucito repara ahora les vengo con un problema de este pointer les cuento este carro anda calentando ya lo llevaron al taller el mecánico dijo que era la ampolleta otro mecánico dijo de que era el ventilador viene yo simplemente agarre esto y vean ya se mira sucio esa suciedad fácil de entender es porque esto está sucio entonces el agua esto pasa para acá de aquí pasa el motor de ya y bueno hacer todo el recorrido ayer se calentó bastante y por eso es que aquí no hay nada de agua está seco porque la evaporó entonces para poder para ahorrarle al amigo de que no voy a llevar su carro a un taller para que le son de en el radiador porque no sé cuánto le puede cobrar le van a cobrar y vamos a hacerlo con esto esto es sola cáustica hace tiempo y en un vídeo dije de que yo tenía una ingeniería y mecánica es un técnico en el mecánico mecánica industrial entonces recuerdo de que en una ocasión no habíamos como madres hacer para para lavar unos equipos porque estaban pero es que asquerosamente mugres y usamos esto probando y quedaron pero nítido 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 limpiecito entonces vamos a lavar esto y vamos a lavar el depósito este depósito es nuevo ya porque yo mismo fui a auxiliar este mi amigo en una ocasión que se ha quedado porque él perdió el tapón y a medio camino se quedó por el simple tapón que perdió tuvo que comprar esta pieza y es nueva y vean cómo anda ya está sucia entonces vamos a proceder a quitar el radiador a una cosa para que no vayan a estar ahí batallando por quitar estaba gozada que parece tornillo felix yo le estuve dando con mi destornillador va a darle 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 vuelta y nunca salía entonces me di cuenta que es una pinche grapa entonces esto tiene que levantarlo con un cuchillo bien para que saquen esta pieza porque eso me estaba dando lata estábamos a ver así para que puedan quitar esta tapa sale 10 para que no les vaya a pasar lo mismo que a mí de allí sólo lleva unos pernos 10 son estos son unos pernos 10 que van agarrado acá lleva estos dos abajo lleva otros dos y lleva ese que está allí abajo bueno el asunto es de que ustedes usa le estoy dando la idea nada más verdad porque lleva estos otros para que puedan quitar el ventilador pues quitar esta manguera desmontarlo y no van a estar batallando mucho entonces voy a proceder a desarmar los ya desmontarlo y cuando ya tenga lista toda la mezcla pues les voy a enseñar cómo cómo se hace porque esto es trae 350 gramos se va a diluir en agua en agua hervida en agua hervida trae capacidad para dos galones pero para potenciarlo yo solamente lo voy a hacer en galón y medio o un galón ahí voy a calcular voy a calcular cuántas veces puedo llenar esto y esa cantidad de agua es la que yo voy a poner a hervir para qué para que me ayude bueno yo compré dos de estos es barato vale a mí me costó unos 75 de dólar no sé en su país cuánto le podría costar entonces vamos a dejar esto por aquí para mientras para poder proceder a desarmarlo y esto yo sé de que va a quedar súper limpio y le tiene que sacar pero barbaridad de mugre bueno mi amigo aquí ya lo desmontamos ya está desmontado este no sé si tal vez vamos a ver si puedo enfocar acá un poquito no hace oscuro tendríamos que tener una lámpara poder meterla ahí pero acá vean mi dedo está sucio pero ya no velo cómo va a salir lo que tiene adentro es una como de esto de este segmento pueden ver esos de eso hay adentro se mira que está topado y lo que salió de agua pues solamente fue ese poquito claro el insecto que está lleno no van a creer que este chico te andaba y metido tampoco esto lo desmonte porque creí que estaba también súper sucio pero ya ahora que lo saque estoy viendo yo de que es de que no es por lo grande los los recalentados que andaba creo que tal vez eso no 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 se va no va a salir pero igual le vamos a poner de líquido para ver si se le puede perjudir un poco porque pero realmente no creo que le salga eso es porque ya es como simplemente como que se ha manchado entonces ahora vamos a ir a vamos a medir el agua que agarra el radiador lleno lo vamos a vaciar en otro recipiente lo vamos al ver a llenar para hacer las dos veces para poner esa cantidad de agua la vamos a poner a hervir y cuando ya la tengamos lista pues lo vamos a meter ahí y cuando ya estemos sacando esa agua le vamos a mostrar cómo va a salir de sucio eso quería enseñar quería enseñarles esto bien llené el radiador una vez y vean todo el sedimiento que salió esto es lo que está de lo que está obstruido esta costra se va haciendo es una como una arenilla y se le va haciendo esa costra y se van haciendo estas entonces esto queda tapado en los en el serpentín son estas cañuelas para hacer eso esté entonces aquí se me ocurrió es ponerle esta bolsa plástica amarrada y con la manguera está para que al ponerlo al llenarlo yo lo voy a poner así al llenarlo pues no se me vaya a salir el agua y cuando ya te hallo de que ya está lleno que ya está lleno entonces ya lo voy a dejar así acostado sólo voy a poner un tapón aquí para que rebalse hasta acá el agua entonces vamos a hacer el proceso de poner a hervir el agua ya y vamos a hacer la mezcla aquí yo ya tengo el agua hervida tengo listo ya recipiente donde lo voy a diluir ahora tengo esta pieza para que vean cómo está de él de sucia y cómo va a quedar porque yo voy a echar un poquito de soda cáustica aquí para que eso me dé una idea de más o menos cómo va a ir quedando esto de limpio espacio vamos a diluir un poco de por ahí más o menos calculando medio galón de agua vamos a diluir la mitad de la mitad del bote vamos a diluir la mitad del bote se alejamos vean cómo hace para eso tiene que ponerse una mascarilla amigos bueno por ahí tenemos ya la mitad de lo que vamos a utilizar aquí vamos a a ponerle un poquito a nuestra pieza para que vean entonces y aquí le vamos a empezar a meter el agua despacio para que vaya absorbiendo lo y vean lo que hace eso que no les preocupe al metal no le hace nada lo que hace es limpiarlo nada más vean cómo sirviendo ahí adentro vean cómo se va poniendo el agua ya de negra vamos a vamos a agarrar esta pieza solamente para ver cómo va quedando ya el metal este vean vean cómo va quedando de limpio esto lo va a dejar pero totalmente limpio amigos vean vean el trabajo cómo va haciendo entonces lo vamos a dejar allí una media hora donde está desprendiendo toda la suciedad que está allá adentro bueno amigos como pueden ver aquí el agua ya está enfriándose ya tiene aproximadamente media hora resultó de que aquí tenía ya estaba muy debilitado y aquí salía bastante bastante burbujas en todo esto y si se fijan aquí está goteando entonces para poder reparar esto voy a hacer voy a hacer otro pequeño vídeo de cómo poder sellarlo nuevamente porque se va a hacer con un con un tapagotera que se llama zika les voy a enseñar cómo en el mismo vídeo vamos a ampliar un poquito más para que aprendan cómo poder sellarlo y ahora voy a vertir esto en este recipiente para que tengan una idea miren vean toda esta agua negra que salió y cuánto sedimento más y vean todo esto es lo que el agua la soda cáustica es lo que derritió la mayor parte estoy seguro de que lo hizo entonces lo voy a hacer una vez más y ya después de eso con agua hirviendo lo voy a terminar de lavar ya tengo listo yo esta parte del radiador porque aquí la soda cáustica pues como ya había retirado todo el sedimento que aquí tenía pegado empezó a tirar mucha gotera entonces aquí tienen que asegurarse de dejar el puro metal amigos yo lo hice con un cepillito de alambre para y luego posteriormente voy a hacerlo con esto esto aquí se llama zika no sé cómo podría llamarse allá en su país esto alcanza alrededor de 200 grados de temperatura esto es un tapagotera entonces pero a mí me ha funcionado muy bien porque pues el carro que tengo de aquí a la par mía este es un Nissan máxima del 86 y con esto pues yo en una ocasión me quedé varado y con esto este en una ferretería fui a comprar esto y como pude pues se lo puse para llegar a la casa y ya estando aquí en la casa lo pude reparar siempre con esto mismo y ya tiene tres años de que hice el trabajo y no me ha dado ningún problema entonces con esto lo voy a le voy a sellar bien toda esta parte y posteriormente pues lo vamos a pegar una pintada para que quede bonito y aquí tengo la ampolleta esta ampolleta andaba bastante sucia ella trabaja con por medio de una temperatura pero pues no está de más dejarla bastante limpia y al quitar la ampolleta pues se fijan aquí está el agujero y ahí ya me permite a mí poder ver bien que esta parte de aquí si está bien limpia pero tengo mi duda con esta parte de acá entonces voy a como les digo voy a volver a sellar voy a sellar bien esto le voy a volver a hacer el proceso de la soda cáustica con agua hirviendo y lo voy a dejar pieza esta en el depósito del agua pues ahí prácticamente que se mira casi igual en la cámara pero realmente si mejoró bastante se mira se mira mucho más limpia que ayer y por acá ya tengo listo yo para mostrarles de que si está limpio ya la cañería del radiador voy a vaciar esa cantidad de agua para que puedan ver de que el agua si ya se va de paso porque esto lo hice y el agua no se iba de paso en el radiador entonces por acá vamos a hacer la prueba para que puedan ver de que lo que les estoy diciendo para darles fe de lo que les estoy diciendo como ven el agua se va de paso solamente se va de paso no rebalsa acá ahora bien aquí lo que pasó es que como ya estaba la fuerza que o sea el químico la fuerza del químico esta esta cañería se se terminó de romper porque quizás ya estaba dañada y se le hizo un agujero por el otro lado se le se le metió un pedacito de 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 papel un taquito y con el dedo le fui dando presión para que para que se volviera a sellar con eso no va a tener ningún problema el el radiador porque quedan dos 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 cañerías porque en cada una vienen tres vienen tres cañerías entonces esa va a quedar tapada y aquí alguien puede decir que lo pudieron haber soldado con estaño pero les cuento de que este ya se lo hicieron y tiene porque estos son desechables si se fijan esto es plástico y el de aquí también viene de plástico entonces se se mandó a hacer la pieza de 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 bronce pero acá llevó un empaque o sea este no va soldado como los como los como los normales acá va soldado y lleva un empaque adentro entonces no se pueden soldar este bueno al menos este verdad porque yo sé de que hay otros pues que van soldados pero por esa razón es que se pudo se decidimos sellarlo con 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 el pegamento zika que les dije entonces con la presión de que porque el carro va va a gotear no o sea esto no es la primera vez que lo hago o sea ya lo he hecho y por eso fue que decidí hacer el video para enseñarles de que si alguien tiene problema con su radiador porque este plástico pues con esto lo puede solucionar con con zika eh tiene bastante aguante y ahí yo ya lo tengo listo para armarlo y que trabaje ya el carro porque ya necesitan ocuparlo y pues aprovechar verdad de que se suscriban al canal que compartan con sus amistades que le den ahí a la campanita para las notificaciones porque mis videos pues son tan enfocados para ayudarles a las personas en base a experiencias que nosotros ya hicimos o sea estos videos que nosotros estoy subiendo no son videos de fachada no son videos inventados nada más así porque si son videos que realmente funcionan y ayudan y bien aquí ya tenemos a nuestro bolito pointer 2007 trabajando vean venía de caliente ya no ha pasado ok aquí el carro ya fue probado al carro ya le metieron ciento y algo de kilómetros prácticamente que en su vida se ha viajado desde la libertad hasta Chalatenango y pues no dio ningún problema y pero quería hacer esta parte final porque quería mostrarles algo o sea para que no vayan a cometer algún error porque acuerden que los radiadores están hechos a base de aluminio entonces quería ver el efecto el aluminio que tan ustedes saben de que las latas de gaseosa son súper frágiles son muy delgaditas pero vean el efecto que hace la soda cáustica en el aluminio esto la soda cáustica lo hizo en 10 horas y vean solamente se comió por decirlo así la parte más delgadita pero ya la parte que está más gruesa pues como ven no le hizo mayor cosa porque vean a pesar de que ya tiene días de que se hizo eso todavía sigue teniendo efecto y metí esta varilla de hierro también pero a la varilla de hierro pues no le hizo nada pero si hago esta advertencia para que como yo dije digo en el video es una advertencia que hago solamente media hora luego después de que ya lo hayan hecho porque yo lo hice dos veces el proceso dos medias horas saqué una vez la primera agua se la saqué volví a meter la otra y la volví a sacar después de eso lo lavé con agua caliente para que eso ayude a retirar todo el sedimento que queda el residuo que queda de la soda cáustica dentro del radiador o sea eso lo advierto verdad porque si funciona en cualquier radiador se puede entonces aquí pues vean no goteó nada anda totalmente seco el motor aún está caliente porque acaban de venir entonces sin ningún problema de recalentamiento entonces les hago nuevamente la invitación a que se suscriban al canal que compartan y le den a la campanita para que eso a mí me sirve de motivación para poder seguir haciendo videos para poder ayudarles a la campanita escritó a la campanita aquí se les ya